Y hoy no más Y nos vamos Saludos Hola, Marmecito, aquí en Bucería Estamos en Miami Cancún Unos en Cancún Y otros, los más pobres en Puerto Vallada Ah, no, no, no Estamos aquí en ¿Cómo se llama Bucerías? Hoy vamos a trabajar aquí en Bucerías En Nuevo Guayarta Andamos por aquí, hoy vamos a trabajar en la noche Y ahí esperamos a todos nuestros empresarios Saludos para todos los que hay remachos ¿Qué hay que hacer? Digan, rana y salto Como quieran, quiero Hay que dar el rol ¿Cómo está? Ah, buena la virgen de la joya Muy buena Ánimo Al señor Raúl Gutiérrez La verdad, un gran amigo De ya de muchos años A la señora Presidenta También muchísimas gracias Por la invitación Pues aquí están los compañeros También para dar unas palabras De agradecimiento Por esta gran invitación Así es, queremos agradecerle Por ahí a la gente que hizo posible Este bonito evento Ya estamos aquí Muchísimas gracias Y vamos a ver A echarle todo Con todas las ganas Todos los éxitos Que ustedes ya conocen Pues agradeciendo De todo corazón ¿Verdad? Así es Aquí en Puerto Vallarta Bueno, en la bahía Bahía de Banderas Tenemos aproximadamente 6 años Que no nos presentábamos Aquí en Puerto Vallarta Y la verdad Muy felices Porque aquí siempre Nos han apoyado mucho Y bueno Traerles esta alegría A toda la gente De por acá Que es un apoyo incondicional Aquí está la banda machos Arre machos Saludos Arre machos No tengo Me la voy a curar Y se agarro Viada que mata Calamos la banda Y nos volvemos En fiesta Buenas noches Aquí estamos ya En País de Banderas Nayarit A punto de subir Al escenario Aquí escuchando A la banda La quinta región Que nos invitar Aquí estamos Pablo y Miguel Ya listos Para echarle música A toda la gente De aquí en Nayarit Arre machos Arre machos Hola mi gente Les saludo Jonathan del Angel Cantante de banda machos Conmigo Leo Bueno Es el segundo honor De banda machos Aquí estamos ya Los días Casi casi Questa entrar Para esta noche Bueno Venimos contentos Son la segunda Tocada De regreso De la quinta De Estados Unidos Aquí estamos ya Con todas las ganas Del mundo Y dándole también Aprovechando Para darle Gracias a los Organizadores del evento Que nos invitaron Esta noche A dar nuestra música Y lo hacemos De todo corazón Así es mi gente Así mismo Bueno Agradecerles A todos los Que se dieron cita Que nos están apoyando Y que vienen A escuchar la música De banda machos De igual manera Pues bueno Hacerles hincapié En que van a escuchar Hoy una historia A lo largo de 31 años De trayectoria musical De puros éxitos Que solamente ustedes Han colocado Y que pues siguen Mi gente Gracias a todos ustedes Muchísimas gracias Arre machos Arre machos Arre machos Hay que curvas Hay que curvas Hay que curvas Y yo sin frenos Hay que curvas Hay que curvas Que estaba Que estaba Toda Y curvada No me pude detener Y me mando a la La carretera Tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener La carretera Tiene forma de mujer ¿Qué tal? Yo soy Alejandro Díaz Buenalista de banda machos Y en esta ocasión Queremos decirle a toda la gente Que ya estamos aquí En bucerías Para transmitir Toda esa alegría En toda esa buce Que hemos hecho Durante 31 años Ya estamos presentes Listos y preparados Para echarle Todos los tiros De esta noche Y mañana Mañana también Estamos en Llamenes Puebla Que vamos a estar Celebrando El día de la venta De Nueva Lumen Están todos invitados En Llamenes Puebla Y bueno También recomendarles Recomendarles Lo más reciente De banda machos La nueva producción De banda machos Que se llama Tengo ganas La canción Que estamos promoviendo Ya está en todas Las plataformas digitales Está en todas Las plataformas digitales Está buenísimo Se los podemos encargar Mucho Yo sé que les va a gustar Que está hecho A gustar el corazón Para todos ustedes Les mando un fuerte abrazo Un saludo muy grande Y como siempre les digo Arre machos Y me agarro de tus La carretera Tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener La carretera Tiene forma de mujer Si no tienes cuidado No te puedes detener Y me agarro de mi compadre No se va a empezar Compa Manejene despacito Hombre Arre machos Hay que curvas Hay que curvas Hay que curvas Hay que curvas Y yo sin frenos Hay que curvas Hay que curvas Hay que curvas Y yo sin frenos La carretera La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Yo conocí una chamanca que estaba toda encurbada No me pude detener y me mandó a la... La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener La carretera tiene forma de mujer, si no tienes cuidado no te puedes detener Y para todos los que manejan por San Luis, Monterrey, Zacatecas, Michoacán, Jalisco Para todos ellos, bailele bonito mi papá, ¡Armachos! Debes ir Debes ir Debes ir ¿Qué será De mi vida ¿Cómo es de vivir sin tu amor, si algún día tú te vas? ¿Qué será De mi vida ¿Cómo es de vivir sin tu amor, si algún día tú te vas? ¿Cómo puedo yo saber Si en verdad te perderé Si no es verdad Si no es verdad Ay, ¿cómo puedo yo saber Antes que pueda Enfrentar A mi corazón Debes ir ¡Papá, papá! 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 ¡Papá, papá!